Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video y el video de hoy va a ser sobre dropshipping de ebay versus dropshipping de amazon, ok? porque hubo una pregunta de uno de los comentarios que de hecho respondí hace unos días que es excelente profundizar más en este tema y poder explicarles cuáles son las ventajas de uno, las ventajas del otro y bueno también hay desventajas en el sentido de que hay limitaciones y es importante que ustedes las conozcan, entonces básicamente bueno eso es lo que voy a hacer en este video espero que pueda ser claro con lo que quiero transmitirles a ustedes y bueno vamos a empezar, por qué uno escogería por qué muchas personas escogen iniciar con ebay dropshipping, ok? versus amazon y lo más importante es y lo más simple para explicar y el video se puede acabar ya, bueno no, es sobre el capital inicial que se requiere para empezar a hacer dropshipping en ebay versus el capital inicial que se necesita para hacer dropshipping en amazon porque, bueno en mis videos como han visto hemos comentado el tema de la cárcel de paypal paypal jail, pero una vez que se sale de esta prisión de paypal básicamente estamos listos para poder hacer, usar el dinero del cliente para hacer todas las órdenes de los productos que los clientes compran lo que quiero decir con esto es, bueno el tema de paypal jail ya lo he explicado previamente, voy a explicar un poco breve por acá para que tengan la idea pero es lo siguiente, como eres nuevo a la plataforma de ebay ebay te va a congelar el dinero hasta que tú puedas comprobar que el producto fue efectivamente entregado al cliente que lo compró, por seguridad entonces después de que ese proceso ya pasó te van a dar el dinero y en paypal y lo vas a poder utilizar esto puede tardar de 30 a 90 días una vez que pasa la prisión de paypal el cliente te va a comprar un producto digamos que cuesta 100 dólares y esos 100 dólares inmediatamente los tienes en tu cuenta entonces puedes usar esos 100 dólares para ir a comprar el producto a tu proveedor casi se me cae el micrófono por mover tanto los brazos bueno, entonces obviamente el producto no va a costar 100 dólares puede que cueste 85 y ahí es donde sacamos nuestro margen de ganancia pero bueno, este proceso es lo que facilita que muchas personas puedan iniciar en ebay dropshipping porque una vez que salen de paypal jail pueden usar el dinero del cliente para ir a comprar ok, este también muy importante es que por eso se ocupa un capital inicial para poder invertir en ebay no podemos empezar con cero capital eso no es cierto cuando lo ven en los videos alguien que esté diciendo eso está mintiéndoles y les quiere vender, vender verdad historias de cuentos de hadas si los quieren creer, perfecto pero este es el mundo real y en el mundo real estamos para hacer dinero porque eso es lo que mueve el mundo entonces bueno básicamente eso es con el tema de ebay y por eso se ocupa un capital inicial de 500 dólares puede ser reciclar ese dinero por un tiempo y listo ahora, ¿por qué Amazon cuesta más entrar e invertir en Amazon Dropshipping? es por lo siguiente Amazon paga cada 15 días cada 15 días Amazon te envía el cheque con las ventas que hayas hecho por ejemplo si hiciste 500 dólares en ventas bueno no, digamos que vendiste 100 dólares cada día por 15 días 1500 dólares entonces Amazon después de esos 15 días te va a enviar esos 1500 dólares entonces esos 15 días ¿cómo hiciste para comprar todos los productos? hay dos opciones obviamente una de ellas es la lógica para hacer pero bueno este es esos 1500 dólares que tienes ahorrados para, bueno no 1500 porque si hicimos 1500 de ganancia digamos que gastamos invertimos no gastamos 1000 dólares para comprar esos productos entonces básicamente estamos estaríamos usando 1000 dólares de nuestros ahorros para poder comprar los productos y listo así de sencillo o la segunda opción obviamente es usamos una tarjeta de crédito para usar esos para comprar esos 1000 dólares y al final de los 15 días recibimos los 1500 dólares y ya podemos ir a pagar nuestra tarjeta de crédito y los 1000 dólares que pedimos prestados pero ok 1000 dólares dicen bueno no es tanto 1000 dólares si pero bueno obviamente pero no es que todo uno siempre está buscando vender lo más que pueda la mayor cantidad posible de productos obviamente y hay dos cosas ok eBay es como eBay está aquí Amazon está aquí en calidad obviamente o sea si vendemos en Amazon somos o sea estamos en la mejor plataforma del mundo indudablemente ok Alibaba Aliexpress supongo que también son buenas páginas o sea como así las más grandes pero Amazon es bueno ok en el occidente especialmente no hay nadie que se le compare entonces Amazon es la mejor plataforma y siempre vela muchísimo por los clientes también eso es muy importante decirlo no por nosotros los vendedores entonces si ustedes hacen un error en Amazon están en problemas ok tienen como uno o dos strikes fuera en eBay y es como no importa tanto verdad se puede cagar ah bueno muy importante también eso cuando estamos en Amazon hay mucho más margen de error con los ahorros con fuera de inventario con este cambios de precios con cancelaciones de órdenes con servicio al cliente podemos como que hacer más o menos mal el trabajo y no hay tanto problema pero si estamos vendiendo en Amazon el servicio al cliente tiene que ser perfecto y no podemos estar fuera de stock nunca porque si cancelamos muchas órdenes fuera de Amazon se acabó literal ok este estado con el tema del capital si eso es muy importante me desvío un poco Amazon es el lugar donde queremos vender es demasiado bueno pero ahora si pongamos números más exagerados hay una persona que se llama bueno que es socio de DSGini el vende específicamente en Amazon y es un millonario literal haciendo dropshipping en Amazon no FBA FBA es importar productos de China y exportarlos exportar importar importar extraer ok exportan de China e importan Estados Unidos perdón y ponen los productos en los departamentos de Amazon eso es FBA dropshipping de Amazon es simplemente vender productos de igual el método que explicamos se puede aplicar en Amazon pero este digamos que vendemos mil dólares al día no es tanto literal o sea literal 15 mil dólares eso sería primero que todo mil dólares al día 15 días 15 mil dólares entonces una tarjeta de crédito con un fondo de 15 mil dólares es significativo o sea tenemos que tener una tarjeta de crédito que sea capaz de hacer eso o ahorros de vida que sea capaz de hacer eso los ahorros no estarían en riesgo porque obviamente ya vendimos el producto y sabemos que ese dinero lo vamos a tener de regreso así que no hay riesgo en imponer ahorros personales o usar la tarjeta de crédito sin embargo 15 mil dólares ni siquiera es tanto en Amazon como en ventas por lo que voy a decir a continuación con solo que tengamos un best seller un producto únicamente digamos no sé la clásica tienda de campaña obviamente las tiendas de campaña ya no van a poder ser el número uno best seller porque todo el mundo va a publicarlas todos los latinoamericanos van a publicarlas porque ven mis videos pero bueno básicamente encontramos un producto una bicicleta y la tenemos así literal apretamos la foto del producto en Amazon y nuestra bicicleta la primera que sale como la que sale comprar ahora o agregar al carrito que sea nuestra bicicleta podemos vender 10, 20, 30, 100 bicicletas no 100 bicicletas puede ser un poco exagerado tal vez productos más pequeñitos puede que se vendan más pero bueno 10, 20, 30 veces un solo producto cuando eso nos pase ojalá digamos que cada bicicleta cueste 100 dólares 10 bicicletas 30 bicicletas bueno digamos que 10 bicicletas para no exagerar estamos hablando de 10 por 100 mil dólares y solo un producto que pasa si tenemos 500 productos y vendimos de los demás vendimos no sé esta es la tercera parte 500 productos son como 170 productos 166 productos vendimos 166 productos más 10 bicicletas entonces bueno ya ven que si 166 productos eso es un poquito bueno mucha matemática si vendemos 3 mil dólares en un día por 15 días 3 por 15 45 mil dólares pueden hacer la matemática es demasiado es fucking demasiado dinero que hay que tener para poder meterse a Amazon dropshipping ok esa es la única limitante este que tenemos para entrar a Amazon es por eso que eBay además es poca la inversión obviamente y más competencia porque cualquier persona cualquier persona porque no cualquier persona puede hacerlo no cualquier persona va a ir a ver todos mis videos y aprender todo lo que he compartido gratis así que por eso no cualquier persona lo puede hacer de hecho una persona que estuvo aquí en la casa aquí intentó aprender de nosotros y en dos días decidió retirarse entonces imagínese estando aquí a la par de personas que hacen dropshipping exitosamente y literal viven de esto no pudo seguir entonces para darles un poquito de perspectiva de que no cualquier persona puede entrar a esto porque no todos tienen la decisión y lo que se requiere pero obviamente va a haber mucho más competencia en eBay que en Amazon eso es indiscutible entonces pero en eBay hay más margen de error porque no son tan estrictos con el servicio del cliente y no se ocupa tanto capital inicial entonces básicamente esas son las cosas que puedo decir de por qué eBay es la opción la mejor opción para comenzar y aprender y mientras obviamente vas creciendo tu capital creciendo tu capital para poder luego moverte para acá moverte a Amazon y poder usar ese dinero que has ganado o parte de ese dinero para empezar a invertirlo en Amazon y bueno si tienes tarjetas de crédito con mucho límite ya y crees que puedes hacer un buen trabajo con ese servicio del cliente y no vas a tener problemas con los out of stock adelante vete a Amazon Dropshipping pero bueno este eso sería todo para poder explicar de por qué eBay Amazon cuáles son los pros los contras básicamente eso es lo más importante de todo lo que mencioné ahorita se los juro que es el ABC de por qué eBay y por qué Amazon y para que se hagan una mejor idea una mejor noción sincera clara y bueno tengo fuentes y tengo experiencia de personas que están haciendo esto en eBay haciendo esto en Amazon y ganando miles de dólares ok por eso estoy aquí estoy aprendiendo de ellos y todos los días trabajando para estar más cerca de lograrlo y bueno eso sería todo por hoy muchísimas gracias por ver este video si les gustó por favor denle like comentan y suscríbanse me ayudan muchísimo estamos en 600 suscriptores vamos por esos mil ojalá que sí y bueno eso sería todo un gusto gracias por ver este video